3 3 4 5 5 6 6 8 9 10 10 11 ¿Cuál es el descartamento de la copia solo? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Bueno, vamos a ver... ¿Qué pasa? ¿Te parece que los de mi perotería? ¿Pero qué se lo hace? ¿No? ¿Pero qué está ahí? Como yo, digo, tío ¿Eres grande este? Yo creo que... Es que no lo sé, tío Aquí está puesta grande la copia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.